Shalom. Con la espectacular salida de Egipto, el pueblo de Israel se convierte en algo fuera de lo común. Un pueblo medio humano, medio divino, por lo menos. El confrontamiento con Amalek al final de la parasha anterior fue el primer contacto de Israel con otras naciones. Y fue un contacto violento, una guerra que aún no ha terminado. Y podría considerarse como un fiasco, ya que se supone que estamos en el mundo para dar a conocer el Creador a toda la humanidad. Y si el primer contacto con otros pueblos es un contacto violento, militar, significa que estamos fracasando. Hasta que llegamos al segundo encuentro. Esta vez es con el suegro de Moshe, que había convivido un tiempo con él y conocía su rectitud, sus virtudes y su gran sabiduría. Pero Yitro era un gran escéptico, después de haber servido en las idolatrías de su nación y sólo con la salida de Egipto entiende que ha llegado un nuevo mensaje. Es muy difícil dar pasos como este. Y el suegro de Moshe ya lo ha dado una vez al abandonar su cargo de sumo sacerdote de Midian. Y ahora tiene que dar otro giro a la vida al ponerse en contacto con el pueblo de Israel, el pueblo del Creador. Yitro se convertirá en el puente entre Israel y el resto de las naciones. Sin llegar a convertirse al judaísmo, será capaz de mostrar al mundo que el mensaje de Israel está dirigido a toda la humanidad. Shalom, shalom.